¡Solamente Cristo! 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 ¡ Hay vida, hay vida de Jesús, yo voy a poner a la paz y a la gente que ama, pues hay vida, hay vida de Jesús. Hay gozo, hay gozo, yo soy Jesús, yo soy mi enemigo, hay gozo, hay gozo, yo soy mi enemigo, yo soy mi enemigo. Hay gozo, hay gozo, hay gozo, yo soy mi enemigo, hay gozo, yo soy mi enemigo, 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 yo soy mi Así es amigo, amiga que nos escucha en esta tarde, solo hay paz, solo hay felicidad, no hay ganador, no hay brujos, no hay hechiceros que puedan cambiar tu vida, tu destino, solamente Cristo Jesús, Cristo, 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 no hay plata, no hay dinero, no hay riqueza que pueda darte felicidad, solamente Cristo tu salvación, tu salvación en amor. Amigo, amigo que nos escucha en este día, solamente hay gozo, solo hay paz, hay felicidad, el mundo no te puede dar felicidad, el mundo no te puede ofrecer ese gozo, esa paz, solamente Cristo puede ofrecerte la paz a tu alma, solo Cristo puede ofrecerte la paz en tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. personal Yo no sé lo que habis hecho en mi pasado Yo no sé lo que habis cometido en mi pasado Pero hay un Cristo que quiere decirte que esta tarde te ama Hay un Cristo que quiere decirte que te ama Hay un Cristo que quiere decirte que quiere cambiarte Hay un Cristo que como decirte que hoy hay esperanza para ti Hay esperanza para ti mujer Hay esperanza para ti señorita Que aquí hay esperanza que hay vida Hay tiempo de gracia que estamos viviendo en estos últimos tiempos, corre Él, me endurezca más tu corazón, ya no me endurezca más, ábrele tu corazón a Cristo y déjale que Él entre y tome posiciones de tu vida, y tome posiciones de tu corazón y toma el control de tu matrimonio y de tu humano a tus hijos, toma déjale, déjale que Él entre en tu vida, muchas veces sin Él nuestras vidas están perdidas, sin Cristo no vale nada en esta tierra, necesitamos a Dios, necesitamos de Cristo Jesús y nuestra vida, corre Él, yo tome un día y decía, para mí yo no me perdió, para mí yo no me esperaba, así voy a morir en el pecado, pero Cristo llevó mi vida a mi corazón, y hoy yo le sirvo y soy feliz, una mujer feliz, una mujer que no me avergüenza de decirle que Cristo te ama, una mujer que pueda discutir y a poderme públicamente decirle que Cristo me ha cambiado, Jesús lo ha hecho conmigo y la mentira sale contigo, si Él me ha cambiado, no puede cambiarte a ti, hoy en este día, corre a Él, corre a Él, no endurezca más tu corazón, suelta, abandona el pecado, deja el pecado, y corre a Cristo mientras hay tiempo y oportunidad, aleluya, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, ati, y a su nombre, a su nombre, y a sulik writers, cap uno, y a su nombre, a su nombre, y a su nombre, 籃chet, se murder, su nombre, y a su nombre, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, al ladrini, se mide, se muertes,03, si Él se mete, y puse, aprilete publicity,руja, pecado y a su nombre, que espero, y a su nombre, a su nombre, que Shui Inao, le sirve, al mal yearn, a mio chica, su nombre, que más nieve, que pinzuela, se muertes,�ume, cantidad o agreed fiasile, Una religión, otra sangre a su fe, la sangre de Jesús, como lo puede hacer, vínete a Él, vínete a Él, vínete a Cristo, y salvo será, vínete a Él, vínete a Él, vínete a Él. Y salvo serás, vínete a Él, vínete a Él, vínete a Cristo, y salvo serás. Y salvo serás, vínete a Él, vínete a Él, vínete a Cristo, y salvo serás. Hay una propuesta en la Biblia que es para ti, que es para mí. Hay una propuesta en la Biblia que es para ti, que es para mí. ¡Vamos! 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 Calma la tempestad, este es el Cristo que yo predijo, y no me canso de predicar, que salva a los enfermos, que le cuesta a los enfermos, calma la tempestad. Si tu sugera que es el Señor, arrepentido, bendiga, sabén. Si tu sugera que es el Señor, arrepentido, bendiga, sabén. Si tu sugera que es el Señor, arrepentida, bendiga, sabén. Y una religión para cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Y una religión para cambiar tu ser, la sangre de Jesús, solo lo puede hacer.